Con aprecio y cariño, para que goce señor Enflacio Loaiza García, por Rajaya, Canaria. Añoro mi tierra querida, mi tierra ya que canta. Añoro mi tierra querida, mi tierra ya que canta. Tierra de muchas historias, mi tierra legendaria. Águila que vas volando a tierras lejanas. Águila que vas volando a tierras lejanas. A la Egipi, a Payaway, a Yamama y a la Roma. A la Egipi, a Payaway, a Mamataita y a la Roma.